Un primer tiempo con mucho despliegue, muy adelantante. ¿Qué pudiste ver? Porque por lo que se vio, el equipo salía siempre por tu lado y de hecho en la jugada más peligrosa llegaron por tu lado y con el centro puso. ¿Qué te pide el técnico? No, salió la situación y hicimos atacar por ese lado, a ver si podíamos romper el 0-0, pero no se pudo en el primer tiempo, dimos todo. Después en el segundo también, se pararon mejor y ganaron el gol. A partir de eso salimos a buscarlo y por ahí habremos quedado mal parado. Lo importante es que compartimos el gol y se empató, no se perdió. ¿Cómo es el ánimo del plantel? Porque el partido pasado fue derrota, hoy afortunadamente se pudo lograr el empate. ¿Cómo afecta el resultado al plantel? No, afecta. No me sale nada, pero venimos jugando bien. ¿Ustedes están contentos con el empate? ¿Pensaban que se les iba el partido? No, no, en ningún momento pensamos eso. Siempre fuimos para el partido y después lo pudimos convertir. Lo anterior siempre tratamos de jugar bien y tirábamos situaciones siempre. Falta convertirnos y ganar. Bueno, que tengan una buena semana porque Chuyendo comentó que algunos jugadores del plantel tuvieron convenientes, así, gástricos. Así que esperemos que los problemas que los comentaba Chuyendo no tengan esta semana para llegar bien a la próxima. Gracias.